Gente, tercera parte del Toy Lo Vuelve. Vamos a verlo. Toy Lo Vuelve a la música, a las batallas ya no, tristemente. En un día gris pienso... A ver. Recordad que nos quedamos en el momento en el que Seize encuentra la máscara. Es la máscara rota del día con Necros. ¿Y esta música? Esto podría ser el inicio de un tema, ¿eh? Y esto, los temas que ha hecho Seize con Toy Lo Cazo, no han sido de rap. Y este beat es más boom-bap, ¿eh? Fijaos. Igual, le puede dar muy duro Seize en esta base. Es que no suele... Yo soy muy fanático de Seize de su música y no suele usar este tipo de beats en sus canciones. Ojo. ¿No hay fecha? ¿No hay nada? Bueno, ha cambiado Toy Lo, se ha quedado sin mandíbula. ¿Se viene un tema de rap más duro, con líricas más duras, por todo lo que le pasó a Toy Lo? ¿Se viene Toy Lo tenebroso y enfadado? ¿Puede ser? La última vez que vi un vídeo de esto, os dije que a ver si iba a la FMS Internacional, así que... Mucha, mucha idea. Lo tendré. Un abrazo muy grande, chat. Seguimos comentando las noticias de última hora. Hoy vamos a estar cubriendo las batallas recuperativas de FMS Argentina. Tú sabes, os voy a dejar por aquí una tarjetita, aquí, con los horarios de la fecha. ¡Chao! ¡Nos vemos!